La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series En el juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Plata o plomo Cada semana ya sabéis que intentamos También hacer una aproximación a la actualidad Pero a través del cine A través de las películas A través de los documentales Con Ana Pastor Neutral Muy buenos días Muy buenos días Fíjate que el asunto Como además tenemos tanta sobrecarga informativa El asunto que vamos a tratar esta semana Tenemos tanta sobrecarga sobre los sucesos Lo que está ocurriendo en Ucrania La guerra de Vladimir Putin Sobre los ucranianos Que lo acogí con una cierta En fin, con un cierto agotamiento Ahora me ha parecido absolutamente fascinante Winter on Fire Está en Netflix Los luchadores ucranianos por la libertad Habla del Euromaidan del año 2014 Es un documental Pero qué pasada Qué auténtica pasada Y hasta dónde llegó el grado de confrontación Entonces yo no me acordaba Increíble Mira, esa es la primera reflexión Tú piensa que este documental Desde 2015 Retrata los sucesos que ocurrieron A finales del 13 y principios del 14 Si lo comparas con cómo está acaparando La atención informativa Lógicamente porque hay una guerra Lo que está pasando en Ucrania Con lo que pasó entonces Pues no Pues me pasa como a ti Yo recuerdo haber contado cosas Pero no con tanta intensidad Como después de ver el documental Creo que lo merecía ¿No? Winter on Fire Cuenta lo que ocurrió A finales de 2013 Voy a poner una Voy a hacer una comparación No sé si será polémica Pero cuando yo le explico a la gente Por qué tienen que ver este documental Siempre doy dos motivos Uno Que viendo el documental Entiendes por qué los ucranianos Están resistiendo De esa manera tan Salvaje A los rusos Porque están aguantando ¿No? Y son tan resistentes Y dos Porque el documental Habla de un momento Político y social En Ucrania Que me recordaba Al 15M Ahí que viene la comparación Que no sé si será polémica Pero Bueno Básicamente Ucrania Está en un proceso electoral En ese momento Eligen a un tipo Que se llama Yanukovych En la población Que sobre todo La más joven Le vota masivamente Porque su principal promesa electoral es Voy a intentar Acercar nuestro país A la Unión Europea Voy a iniciar el proceso Que fíjate Cuántas vinculaciones Tiene con lo que estamos viviendo ahora ¿No? Bueno Pues Yanukovych Gana las elecciones Y nada más ganar las elecciones Comparece con su gobierno En el Parlamento La gente está siguiendo ese momento Porque para ello Será histórico Y de repente Anuncia Que no solo No va a hacer Lo que ha prometido Es decir Acercar su país A la Unión Europea Sino que el acercamiento Va a ser hacia Rusia Putin Y se prometió Saltará la ira La gente salió a la calle Porque el gobierno Les había prometido Llegar a un acuerdo Con la Unión Europea Así que por fin Estábamos en el camino Para vivir como un país europeo Como una parte del mundo civilizado ¡Firma! 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 Yanukovych ¡Firma el acuerdo! Es nuestro documento Nos hemos reunido en el Maidán Para exigir a nuestros políticos Que firmen el acuerdo Con la Unión Europea Estamos a la espera De que mañana firme El Maidán de 2004 Comenzó de la misma manera La gente se rebeló Por sus derechos Y se demostró Que tenemos el poder ¡Haz lo que queremos! ¡Haz lo que queremos! Entonces hubo una explosión Brutal de convocatorias Pero fue muy violento Muy violento Fíjate Publiqué un tuit Diciendo que íbamos a hablar De este documental Como este es un tema Además sensible Que hay una cierta Unanimidad En torno a lo que ha ocurrido Con Rusia Y la invasión Sobre Ucrania Pero es verdad Que también la presencia De los grupos ultraderechistas Dentro de las filas De Ucrania Eso siempre desata Mucho debate Cuando publiqué el tuit Había gente que contestaba Y decía Bueno, bueno Pero también hay que ver El vídeo de Oliver Stone Que presentaba La otra perspectiva Como todo el movimiento Del Euromaidán Fue contestada también Por un movimiento Pro-ruso Que decía No vamos a volver Hacia tal Y entonces Oliver Stone Lo retrató Oliver Stone en estos días Se ha declarado Muy crítico Con la invasión De Rusia Ha pegado un giro En su posicionamiento La historia Nos ha enseñado Otra perspectiva Diferente también Lo que ha ocurrido Con Rusia Nos demuestra también Muchas otras cosas Que no sabíamos Hace algunos años Decían Desde Europa Desde la OTAN Tratando de capitalizar El movimiento También Rusia Del otro lado Mira El movimiento social Era clarísimo En el Euromaidán Se ve un montón De gente deseosa De acercarse a Europa Y ahí hay gente joven Gente mayor Gente que participaba Desde ópticas Muchos despolitizadas Otros desde un profundo Nacionalismo también Pero hay que ver el documental Para darse cuenta Porque ves ciudadanos De todo tipo Bueno y con nombres Y apellidos Algunos de ellos No sobrevivieron Yo creo que la clave Para quien todavía No lo haya visto O no recuerde Cómo fue aquello Ese germen del 15M Que se forma Maidán Es la plaza principal De Kiev Es respondido Por el gobierno De Yanukovic Que insisto Esto empieza Porque él rompe Una promesa Importantísima Para la gente Se empiezan A ir a esa plaza El movimiento en la plaza Empieza a crecer Bueno te va a sonar Os va a sonar mucho Como tú decías Tiendas de campaña Se empiezan a organizar Y de repente Yanukovic El primer ministro Envía al ejército A matarlos A matarlos Con fuego real Niños Mujeres Sí, sí El milagro no se dio Y los líderes De la Unión Europea Y Ucrania No firmaron Un histórico acuerdo De libre comercio Tras un giro De 180 grados En el último minuto Por parte de Kiev Condenando 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Condenando 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 Había muchos policías Empezaron a rodear el Maidán Empezaron a llegar coches de policía Durante todo el día Tuvimos la sensación De que los Berkut Las fuerzas antidisturbios Se estaban preparando para algo Me gustaría pronunciar Una sola palabra Re-vo-lu-ción Fíjate que hay Hay algunas escenas Digo que hay protagonistas Porque salen con nombre y apellidos Incluso hay un pequeño hilo conductor Que es un niño Que debía tener entre 8 y 10 años Y que va saliendo Durante varios tramos del documental Explicando por qué Él se fue allí Y por qué Todos pensaban Que él iba a ser una de las víctimas Porque estaba siempre metido En todos los trifulcas Pero hay un momento Que me gusta mucho Y es que Cuando el ejército va allí Incluso el gobierno Contrata asesinos profesionales Muy bestias Para matarlos La gente No solo no se va Sino que dice Aquí os esperamos Y claro Ahí ya se monta La tremenda Pero los líderes De las diferentes Religiones Que están presentes En Ucrania Y en concreto en Kiev Se ponen delante A rezar Juntos De diferentes Sensibilidades Entre el ejército Y la gente Para que no los maten Y al ejército Le da igual Y eso duró Esto empezó a finales del 13 Y duró Pues no me acuerdo Si dos o tres meses Hasta febrero de 2014 Pues fíjate Días y noches Durante tres meses Intentando asediar la plaza Y no podían con ellos No podían con ellos Lo que pasa Que en un momento dado Cuando ya tú Tienes una fuerza Tan brutal Y ya has empezado A matar gente Pues Empiezan a venirse abajo Pero te habla mucho De la resistencia Que tienen los ucranianos Y de cómo respondían De esa manera Tan Bueno Tan ferozmente poética No sé si hubo Como tú decías Intento de capitalización Por parte de la ultraderecha Lo que está claro Es que el movimiento En origen De hecho Tú ves a los médicos Que van allí A la gente Que se han echado una mano Gente mayor Gente joven Para proteger la plaza Y desde luego Lo último Que te puedes imaginar Lo último Porque hay que recordar Que Yanukovic Venía de la mano De Putin Lo último Que te imaginas Es que está La ultraderecha Ahí resistiéndose A Putin Cuando como está Contando gente Como Ibai Arby De estos días Claro que hay ultraderecha En Ucrania Pero que ahora mismo Y creo que el sesgo Que tú estabas planteando De mirar las cosas Con perspectiva Estoy convencida De que aguanta mucho mejor Este documental El sesgo retrospectivo Que siempre es un poco injusto Que el de Oliver Stone Y eso también nos habla Lo que tú decías La lectura Que hay que hacer de todo O sea la historia También nos hace Claro Visto hoy lo que ha ocurrido También es la falacia Del historiador Que visto hoy lo que ha ocurrido También esto nos revela Una perspectiva nueva En todo caso Lo que sí que se ve Es un movimiento social Importantísimo Una La intención De un grupo Muy alto De personas Que habían votado Y que habían elegido Un presidente Precisamente Para aproximarse A Europa Pero ves la movilización Y luego esa Esa forma de resistencia Casi militarizada De un montón de gente Algunos de ellos Seguro que fueron Teledirigidos Pero muchos otros Eran activistas Y yo creo que esto Luego la crudeza De las imágenes A mí me ha dejado impactado Porque como es Lo que se retrató Imaginaos que alguien Pone una cámara Desde el primer día Del 15M Y va retratando Día a día Lo que va ocurriendo Pues esto es lo que hicieron Precisamente con el Euromaidán Entonces ves a protagonistas A los que después ves Morir delante de las cámaras Asesinados a tiros Entonces el impacto Es brutal Y luego ves a los militares A la policía Abriendo fuego Contra sacerdotes Te da una perspectiva Absolutamente O entrando directamente En hospitales de campaña Donde está la gente Dentro de los hospitales Entrando y arrasando A sangre y fuego Y incendiando los edificios Es decir Fue de una altísima tensión No imaginamos Que esas revoluciones Tampoco las podemos explicar Desde la óptica Española y europea Donde tenemos Los valores Y los principios Que tenemos Sobre los derechos humanos Sobre la paz O la Hay que explicarlo Desde otra perspectiva Porque es de una violencia extrema Te lo puedes creer Gente tan desesperada Que un banquero Y uno de los abogados Más influyentes De Leópolis Vinieron a la calle De Rusevskogo A tirar piedras A la policía Sí, sí, no Porque además Tenían que resistir A un ejército Pues eso Muy duro Y que iba A matar Pues le daba igual Médicos, sacerdotes Civiles Le daba igual Pero sí que te explica Cómo Putin Había sido Y luego hay una conclusión Que por lo menos Yo he llegado viendo Este documental Claro, son sucesos Del año 2014 Pero cuando Putin Que todos los analistas Internacionales coinciden En que esperaba ser recibido Con los brazos abiertos Ahora Al anunciar la invasión En Ucrania Cuando se ha encontrado Esta resistencia Quizá parte de las semillas Tenga que ver con esto Y cuando uno ve también La reacción Los sucesos Cómo se actuó Con tal nivel de agresividad Contra los manifestantes Con 6.000 muertos Con 6.000 muertos Hay que verlo Pues quizá todo esto explica Así que Para entender las raíces Del conflicto que estamos viviendo Entre Rusia y Ucrania Desde luego Es muy interesante Hay muchos otros documentales Hay muchas películas Muchos documentales Sobre Donbass En Filmen Hay muchas otras cosas Que los propios oyentes decían Hay que verlos También Ucrania El año del caos Nos recomendaba Eso es así Que también es muy interesante De un español Hay otros como el de Oliver Stone Pero este de verdad Es muy indicativo Porque además No ha envejecido Como decía Ana Pastor No ha envejecido nada mal Explica muchas cosas Winter on Fire En Netflix Pues te agradezco mucho La recomendación Ana Aunque te recomiendo Te diré Que te recomiendo Que veas el de Oliver Stone Porque independientemente Incluso de la manera En la que ha cambiado Pero es verdad Que te coloca también Parte de una realidad Porque al final Pues todos intentaban Tirar también En su propia dirección Lo veré No, no Yo aproveché el fin de semana Hoy me pilláis en Bruselas Pero entre Polonia y Bruselas Aproveché para ver La nueva temporada De La Unidad No sé si recuerdas Que aquí comentamos La primera temporada Pues tengo que decirte Que es todavía mejor Que la veas Que la veáis Y que la comentemos Buenísima Porque mira que nos gustó La anterior Ah, fantástico Sí, sí Recordad que es la unidad De policía Que es ficción Pero está basado En hechos reales Que lleva todo el asunto Del yihadismo Del terrorismo yihadista En España Y Natalie Poza Está espectacular Y el resto también Luisa Era, etcétera Así que recomiendo mucho Y ya la comentaremos Ana Pastor Neutral Gracias Gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco Por qué luchamos